Oye, me debatí, ya me asusté D, gu, fi, al fenomenal Suéltate, suéltate, suéltate Que nos vamos para un lado Suéltate, suéltate, suéltate Que nos vamos para el otro Suéltate, suéltate, suéltate Que nos vamos para un lado Suéltate, suéltate, suéltate Que nos vamos para el otro Suéltate el melo Que te quiero ver bailando lento Tú sabes hacer el movimiento Pégate y ya no perdamos tiempo Vamos a hacerlo claro, te gusta, relajo, te gusta Cuando va a punto y disparo, que siga, que meta La rumba está buena, la guerra contenta le prendo esquema Vamos a hacerlo claro, te gusta, relajo, te gusta Cuando va a punto y disparo, que siga, que meta La rumba está buena, la guerra contenta le prendo esquema Y que es lo que tú quieres tener, ok Sale pa' la calle a cantar reggae Si te gusta la versión, ven y otra vez Dele duro, mami, 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 mami Y que, date la vuelta y suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Que nos vamos pa' un lado Suéltate, suéltate, suéltate Que nos vamos pa' el otro Y suéltate, suéltate, suéltate Que nos vamos pa' un lado Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Que nos vamos pa' el otro Sé que te molesta, también te encanta Sé que a ti te gusta cuando va a punto y te levanta Y que lo que tú quieres tener, ok Sale pa' la calle a cantar reggae Si te gusta la versión, ven y otra vez Dele duro, mami, 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 mami Y quédate en la vuelta y suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Que nos vamos pa' un lado Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Que nos vamos pa' el otro Ya tú sabes cómo va D1 El fenomenal Desde la...